Fíjense que yo ayer andaba el estómago así, ve, un huraco chino, aquí si no, mire, ve, aquí si no, chepito, te vas a decir, ahí se ve en blanco. Fíjate Wendy que, fíjate que a veces se junta todo, porque a veces cuando uno está malo, uno llora y toda la cosa, como que uno agarra aire. Y uno agarra aire, porque yo así pasé un buen tiempo, pasé como unos 15 días con dolor en el pecho, y que hasta para reírme, yo no me podía ni reír bien, porque ya sentía el dolor en el pecho. Pero a mí me han dicho que cuando uno nací, llorar es que le cae bien, porque a uno ha agarrado aire. Sí, es bueno, es bueno llorar, pero sin ganas no, tampoco. Sí, es que pueden llorar con ganas. Solo las novelas lo hacen de Inmichablen. Y el magia, va. Y el magia, va. Que va, Jerez. Y van a seguirle a ver su nueva cuenta, mickey.borjas2. ¿Ya hizo otra cuenta? Sí, ahí vi que, porque quiere reportar la borracha. Ya van a estar reportando la borracha. Y la cuenta de mickey4k, ella la borró. No sé. Si está niña una, yo la mandé al canal, ¿se acuerdan? Sí. Ah, sí. Yo la mandé. Creo que hiciste una cuenta falsa. Pero aparece en YouTube, así, así comenta como mickeyborjas4k. Bien, alegue. Es Wendy, es Wendy, es Wendy. Al grupo mandé esa información, yo. Sí, pero no es cuenta de él. Pero le tiene mickeyborjas4k y tiene unas letras adelante. Pero, ah, que sí es él, ajá, sí es él. Pero, para dejarme. No, es que no sé cómo decir. So, 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 aclámenla. No, no, so, aclámenla. Entonces, ¿si es él o no es él? Sí, es él, pero él no después con él. Así. ¿Cómo así? O sea, le hicieron el correo, así. Él lo hizo. En los usuarios uno puede cambiar, porque uno lo pone. Sí, puede, se cambió, pero se puede. Sí, se puede, se puede. Sí, siempre lo mandó. Miren el maje como está. Ahí dice, mi kiwarafuato. Vamos a comer los panes, pero no tienen hambre. Bien. ¿Va, pues? Los echamos ya. Alguna tunca o alguna gallina va a echarla. Como que alguna gallina va a echar con huevo. ¿Ah? No, como que alguna gallina va a echar con huevo para que los echamos ya. ¿Por qué que ya jugamos con un chitola? ¿Pirinola? Pirinola. Sí, si hubiera que era 12 dólares. ¿Ah? Sí, llegó el 10. Él venía en Jampones a jugar, ¿va? Y traía como que un dólar cada uno, ¿verdad que traía? Y acá la retita que tocaba poner, o poníamos todo, o poné dos agarrados. Y se fue acabando uno por uno. Y ya, acá el bicho le llegó 5 o 6 dólares. Se hizo el montón así de moneda y él se devuelta, ¿pas? Y yo digo que ese sea no solo con dinero, sino que digamos que cada quien pone 10 churros, ponerle y ponle dos. Pero es más emocionante con monedas. No, pero es que miramos así con 10 churros no sirve, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, va. Ok, vos compras 10 churros, va. Y te toca poner dos. O sea, no le ha ido la lógica con... Sí, porque cada churro vale 15 centavos. Vaya, es como que es un dólar solo con moneditas de 10 centavos. Usted te va a ir así también. Sí. Tiene que ser bastante de menos. Así jugamos ayer con su moneda. Y a mí me fue una bomba rápida porque ya jugó Irving con... Ah, es que se le tocaba doble a usted como que jugaba de 20. Ajá, y Irving ni yo ya tenía ni suerte, ni él ni yo. A perder, fuiste. O sea, a perder, literal. Y este, ajá, pero jugamos para... Y después dicen... No, pero dice... Este juego, tú vas a jugar la lotería, jugué por... Ya, 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 ya. Yo no me gusta tener todo, mejor jugué por la lotería. Pero es que ahí es a probar suerte, o sea, o ganado, o ganado. Mira, iba, iba que como casi dos dólares en una jugada, aquel se los cazó todos. Y en todos, hasta en la lotería. Este niño ganó un montón ayer. Sí. Y en la lotería, traía, ¿qué dijo Kikito? Como 70 centavos. 70, 80 centavos. Y llevaba 6 dólares. No, pero su lado de la perinola está chiva. Sí, está bien bonito. ¿Usted gusta? Lleva bastante tiempo. Eso ha venido ya la traía, es como el nighter. Es bonito jugarlo entre bastantes. Es bonito jugarlo entre bastantes para jugar como 10 dólares, ¿verdad? Para que se vea. Así me dijo Denise. Para que se vea. ¿Verdad que jugamos el día de pago? No, gracias. No, no juguemos. Mira, yo voy salado, ya viste. Gracias. Y vos ponés el piso. Y si diera puesta la que me dio 10 dólares. Y usted más con ella, los pierde también. No creo. Y si supiera que ya van a ganar salva de los demás. ¿Le dice la Claudia? Porque esas ingratas decían que yo había puesto pistola en mil cabales. Yo a la Claudia dijo que. Hubimos con el marcadón. Que si hubiéramos jugado de dólar, nosotros tres después. Hubiera estado más chivos. No, yo les dije pues. Ustedes ya no quisieron. Ustedes no quisieron. Y me dice la Claudia. Y a vos te hubieran acabado más rápido. No se sabe, le digo yo. Sí, porque ahí. Porque una de esas es una suerte. Yo, pero mamá, jadejomelo. No se va. No se va. Pero yo para mí. Había salido solo dos ganadores. Porque vaya, los tuvieron ganadores. Podrían haber hecho fuera de cámara. Y después solo ver quién había salido. Y después ver quién eran los últimos dos que quedaban. Y ahí ver el ganador. Era un solo ganador. Porque era el solo ganador. Porque nosotros éramos diaduras. O sea, pero aquí. Ahí prácticamente. O sea, ahí se repartieron. Entonces ustedes dijeron. Pues no. El botín entre los tres. Ya para allá no seguir. Ya para allá no seguir. Ajá. No porque. Ahí ustedes desde que empezaron. Dijeron. Aquí va a haber un solo ganador. Es que no nos imaginamos. Que todo el tiempo que llevaba. Es que para allá eso tenemos que tener el tiempo. Y es bonito. Es bonito. No, pero vea. Por ejemplo. Ya dólares iba a ser más rápido. Sí, ve. Ya dólares se van a acabar rapidito. Ajá. Yo creo que me dijeron. ¿Tienes que ir a buscar los padres ahorita? Ya hablo. ¿Tienes que ir a los padres? ¿No iba a ocupar mucho tiempo? ¿Tienes que ir a los padres? ¿Tienes que ir a los padres? ¿Tienes que ir a los padres? Por eso que la teta dice que juguemos eso con cosas que a nosotros nos llaman la atención. Poner un tele, una cama o algo así. Y le digo yo no tiene lógica. Es que usted quiere que le... Ok, ok. Sí, pero por ejemplo si a vos te toca poner dos tele, ¿lo vas a poner? Ajá. Aunque sea la chatarga, voy a ir a buscarme. O sea, mira el chatarga. Es que le mandó el padrino. No, a la chatarga. No, el padrino no sabe. O sea, no tiene lógica. Por ejemplo, si la teta... Una cartera va, por ejemplo. Pero a ella le toca poner dos carteras. O sea, ¿quién le quiere hacer? Ay, vos, ¿por qué no jugamos? Amigos secretos al chuco. Ay, no. Como una vez pasada. Solo menos... ¿Cómo juguemos el... ¿Cómo juguemos? El elefante. Eso, está más chistoso. Con todo, con toda la familia. Inmitemos a Isa, a... Sí, es bonito jugar ese, pero... ¿Vamos a ir al elefante blanco? Sí, pero... Está bonita para los amigos. Sí, pero sí, sí, no. No, nunca lo he jugado. Se tiene que jugar bastante. O sea, para jugar al elefante blanco tiene que ver un montón. Ajá. Tiene que ver un montón. Por lo menos tiene que... Mínimo haber unos... Por lo menos unos 30. Sí, por ahí. Uno, sí. Para que sea... Es que para que dilate. A los ocho... Y cada quien agarra uno, el otro, el otro y nadie quita. Solo sí. Juega la Isa, juega la caro. Por ejemplo, si yo agarro algo que a él se le llama la atención... Pero si somos bastantes es mejor. Se van a pelear. Ajá. No, pero 30 muchos. Bien. Los 15 que hubieran. Cuando es 30 es muy bonito porque el último tiene la oportunidad de escoger lo que a él mejor le gusta. Ya ha visto todos los objetos. Pero si solo incluyendo a nosotros aquí solo incluyendo a todos los niños para la pudiera. Ajá. Por eso, con los bichitos. Por eso mismo. O sea, sí. Porque nosotros mismos... Pero lo malo es que digamos que Wendy compre algo para... Digamos, para mí. No le va a llamar la atención a usted. Ajá. Ajá. Depende. Si usted lo quiere para Irving o para Damián. Porque, por ejemplo, hay un minuto también. Ajá. Hay cosas que tal vez hay niñas... Porque puede ser una mochila, por ejemplo, y que es como que es hack para niños, pero los pies sí. Ajá. Entonces, nos vamos a comer los panes. Regresamos después de una pausita, porque, pues, sí, ¿verdad? Nos vemos más adelante. Gracias por ver nuestro video. No nos estén nos dan. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.